Vamos a ver cómo puede ocurrir la gente llena de nuestros sueños. En el momento les voy a, de verdad, el sueño lleno de esas sueños, el sueño que tiene es que hay 20 millones de pesos con las uras. No, aquí hay que ver el sueño, no, sino antes de decir, no, no, La palabra es la palabra, la palabra es la palabra. la única porque ya por la trato o más de la pata a pijan y mondiza y se vio sabe arián va y se pica a tono y es a la pendejví a ver cómo se hizo el demonio era igual a moño y de las doce palabras de vos la Pero son amigos que están en mi boca, que están en mi boca, que están en mi boca. Y luego los amigos saben que están en mi boca, y nos siguen en mi boca. Pero hay gente que preguntan, ¿cómo están en mi boca? Pero yo le hago un poema en mi boca y me digo, yo le digo, yo le digo, yo le digo, yo le digo. y yo le dije, ¿cómo le dije? En sangre, el niño, el niño, ya me ha pasado tiempo, y tú ya mismo vas a sacar la mitad de la carrera. Y le dije, la hija, no te preocupas. No te importas la carrera. Y yo le dije, ¿y yo le dije? Y yo le dije, no hay problema, yo le dije, el niño que se veía, era sabe, braigo y yo le dije, no hay problema, yo le dije, y yo le dije, yo le dije, miré, y yo le dije, y yo le dije, logramos esperarse, el niño que necesitaba neglavicos, 6. 8. 13. 12. 14. 16. 16. 18. Yo también quiero que ellos hablan aquí. Yo no hago nada de una vez a ustedes, yo me voy a dejar a ti, ahí la gente tienen pocas, y las personas no tienen mis amigos, nada sé si. Y eso es la primera vez. Uno no ve, ninguno, El parecido pudo, de Belén. Nadie dejó la una peña y ponía la suerte. o ir al rato o un moco en laña pero yo mandé piar y uno no es ninguno barrio virgen pura de Belén dos dos tablas de Moisés y la cara de tuya dos dos uno no es ninguno barrio virgen pura de Belén dos dos tablas de Moisés y uno no es ninguno barrio virgen pura de Belén dos dos tablas de Moisés tres, 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 María cuatro, cuatro, angelita cinco, cinco, ve los lagas seis, las seis, candela siete, siete, cabrilla ocho, 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 nueve, 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 diez, diez, mandamiento once, 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 vírgenes doce, doce, apóstoles y vaya hasta el profundo del infierno a los dos añados nunca mando un beso abone ol abone ol abone ol abone ol